...hasta el mercado de San Miguel, en pleno centro de Madrid. El motivo, una exclusiva que diste tú, Josep, en Punto Pelota, hace una semanita. El partido Real Madrid-Osasuna, del día 6 de noviembre, se jugará a las 12 de la mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Si el Madrid juega a las 12, tendrá que cambiar su estilo de vida, sus hábitos alimenticios. Y para resolver estas dudas, hemos quedado con Susana Freijo, nutricionista. Va a tener que cambiar mucho su estilo de vida el Real Madrid. Para empezar, tienen que cenar ligerito, para dormir bien y para levantarse con mucha hambre. Porque, claro, no es lo mismo comer antes de un partido por la tarde, que tener que levantarse a las 8 de la mañana y comer. Si te parece, vamos para adentro, Susana, y hacemos la cesta de la compra correcta para que el Real Madrid esté a tope a las 12. Bueno, lo primero que vamos a necesitar son frutas, ¿no? Efectivamente, porque las frutas también son híbridos de carbono. Y además contienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes. Casi mejor que contengan mucho líquido. Me cogería un poco de piña, cogería un poquito de naranja, los títricos también van muy bien. Tiene mucha vitamina C, la manzana también. Pues realmente, la fresa, aunque no sea temporada, pues si se lo pueden permitir, pues también lo metería. Tenemos legumbres, tenemos arroz, tenemos pasta también. ¿Qué es lo que mejor va? Las legumbres no vienen bien, ¿no? No, las legumbres no se aconsejan porque, bueno, dan gases. Entonces, cuatro horas antes del partido, se suele tomar un desayuno más contundente, que en este caso, pues, es diferente al habitual, porque incluye pasta. Entonces, serían, pues, 100, 150 gramos de pasta ya cocida, ¿vale?, por persona. Me dices que es básico que coman sardinas. Pues sí, no sé por qué, moriño, eso es lo que les da sardinas antes de irse a la cama. Es un pescado pequeñito, que al comerlo en pequeñas cantidades, también posee muchos minerales y, además, mucha proteína en poca cantidad. Entonces, pues, de esa manera van ligeros a la cama y tienen ese aporte de minerales y de proteína. Todo el mundo va a comer sardinas, si lo dice Mou. Siempre se toman lácteos y, además, son buenos. Un yogur desnatado, ya sea de sabores o natural, o un vaso de leche, por ejemplo, 200 mililitros de leche desnatada. Pues, Susana, pues yo creo que hemos hecho aquí la cesta de la compra. Muchas gracias. A ti. Pues ya sabemos lo que tienen que comer los hombres de Mou antes del partido para rendir al máximo. Que no digan que en Punto Pelota no les ha avisado.